¡BREP! 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 Comienza la fiesta de intubulción de espías en fetas, mania azul es jugar fumo con esta de repente pasa al lado Jordi y en zeta y esto es tan bueno que no suyesta la fiesta del Carpena murió una persona fue una pena, quitaron el spray, eso fue una condena la escalavilla lobo, ton salpan el agua parso, así que daba, daba mucha pena Anouka, Kurtú, Frauncinio, Quintacua y Carcó y miles de fiestas, miles de personas y punto de venta, la droga, las carfonas y pistas caudientas, trombos rosa, pajaritos blanco bailando con subío, en mitad del campo los pies enparrao, ton charcao, se pide musicón bailando ton flipao I remember Brick Pip parties I remember Brick Pip parties I remember Brick Pip parties esta fiesta nadie sale me desplazo, en la nube de Goku me acerco a las nenas, parezco un otofo carnavales, tenerife, dos orto gollo se comió al menos ocho o nueve pollos son dos días, se la vi muéstalo, yo vivo el pollo, yo lo vi etanol, esta si, corriendo por la vía el tren que viene la civil I remember Brick Pip parties I remember Brick Pip parties la vas a cierra, y así estamos en la mitad buscando agua y los tíos, tu subío, que le das buscando el lío calladito y ni pío, o te tiro al río Dinsonia, believe in love no me corten el tema en medio del subidón me voy pa' Riviera, pa'l Molino World hasta el agua, hasta que duerma el sol para copera, sacando bolita a la chistera tanto que no cierra la guantera puede que pareciera hortera, pero el uniforme de Dimasa era la puta pera I remember Brick Pip parties I remember Brick Pip parties en la que liaron con este músico del 15 de abril paso que me deslice, camarero, por favor whisky con hielo, saltar, gozar es lo único que quiero bailar a tope a hierro, compadre, vamos volando directo al cielo I remember Brick Pip parties I remember Brick Pip parties I remember Brick Pip parties I remember Brick Pip Pip 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 I remember Brick 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 Pip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!